El hijo de George y Anis, Hagi, los 11 de Edward Yardunescu, dirige el alemán Swier, se rifa un boleto más, rumbo a los cuartos de final de esta Eurocopa. Y se rifa un relator también, así que preparate, Quique Bellemere. Lo sospeché desde un principio, querido Copa. ¿Y qué viniste para comer, bastoncito de gusarela? Hay que preguntarle cómo son los vuelos esos de Carlos Saúl, que en una hora estuvo en Alemania. En una hora, sí, en la estratosfera. En la estratosfera y bajó. Estaba sentado acá en la esquina, en la mesa. Fue directo a la estratosfera. Qué lindo. Che, Nicolás, qué equipo está metiendo, eh. Qué equipo está metiendo en Lanús, eh. Toto Salvio. Izquierdos. Izquierdos, bien, dos grandes líderes, eh. Izquierdos eligió ser otro ciudadano ilustre de Lanús. Sí, ¿no? En un rato, en un rato, después de las noticias de la una de la tarde, vamos a estar con novedades de la selección. No solamente la mayor, sino también con novedades de la selección olímpica. La de Mascherano. La de Mascherano. Porque me parece que se están, en este momento, produciendo muchas novedades para saber quiénes son los nombres que finalmente puede estar en la selección de Mascherano, en la selección olímpica. Aquellos que pueden llegar a jugar. Aquellos que finalmente no pudieron zafar de sus clubes. Me parece que Barco ya definitivamente no zafa. Brighton ya oficialmente dio a conocer que no va a zafar. Creo que lo adelantaba también Martín Arevalo esto. Pero bueno, después de la una de la tarde, después de las noticias, vamos a estar con todo lo que se viene. No solamente Copa América y selección argentina. En un rato practica la selección. Quedan dos prácticas para saber si juega o no juega Messi. Cuándo, cómo, dónde y con quién y cuántos minutos. Y la selección de Mascherano que va a París. 20-24. Ya arranca eso. Termina la Copa América. Termina la Copa América y a los pocos días a la semana. ¿No, Fer? ¿A la semana? Una semana, sí, sí. Una semana y ya arrancan los Juegos Olímpicos. Muy incómodo. Ha caído los Juegos Olímpicos para todos los equipos. Yo creo de todas maneras, el Brighton te dice que no, el Aston Villa te dice que no. Sí, sí. Todos te dicen que no. Te agarra en la competencia, ¿no? Te agarra en competencia el 24 de julio contra Marruecos. El 24 de julio. Bueno, pero ahora River y Boca tienen que ceder jugadores. Fíjense. Boca perdió toda la mitad de la cancha. Claro, sí. Boca cedió. Talleres no te cedió. Talleres no cedió y no le importa nada. Ahora River y Boca, ¿qué pasa si no cedes? Uy, cómo River y Boca no van a ceder a la selección argentina. Boca tuvo que salir a comprar tres jugadores porque perdió toda la mitad de la cancha. Y River cede a Solari y Diablito. Diablito tiene 7. ¿Qué daño tiene Diablito? 18. Está bien, pero igual. Bueno, pero Diablito se va a fin de año. Que no sé qué es en River y Boca, por favor. Pero pará, pará, Dani. Pará, tengo las noticias, es cierto, pero pará. Que no sé qué es en River y Boca. Si vos tenés un equipo armado, no podés ir a comprar tres jugadores de más porque te llevan tres jugadores de la mitad de la cancha. No te llevan tres jugadores, dale. Si Demichelli no hubiera tenido lo que le pasó en Riestra y lo que le pasó en la eliminación y la eliminación, no tendría problema. Si Martínez le hubiera ganado la zona de Fortaleza, no habría problema. Está bien, se fueron al cumpleaños del córner, es cierto. Es cierto, bueno, pero igual, te llevan la mitad de la cancha, Dani. Los cumples se pagan. ¿Vos le haces una fiesta al nene a TNPAR? Es cierto. ¿Un cumpleaños de 15? Es cierto. ¿Está ahí? Es cierto, tenés razón. Estamos pagando la fiesta de hace años. Una de la tarde, dos minutos. ¿Por qué no le das la bienvenida? Que lo tenemos ya recién bajadito del avión. ¡Buena, buena! 45 grados, Lópezito. ¡Prepárate! Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Coco, Miguel, Dani, Fer García. Acá está, el equipo de Radio La Red. Acaba de llegar. Estamos yendo hacia el hotel. 11 de la mañana, 41 minutos. Hay dos horas de diferencia con la Argentina. Una hora de diferencia con Miami y Nueva York. Lo estuvimos hace poco tiempo. Y un calor que te parte al medio. O sea, queda más bronceado que yo. 34 grados. 34 grados a esta hora. 11 y media, casi un poquito más. 12 menos cuarto. Y anuncian 38. ¡Qué lindo! Un término en un rato nada más. ¡Qué lindo! El mal humor de Gentili no sabe lo que es. Está en la bolsa de azúcar, ¿no? Porque se le baja la presión, ¿eh? No, no sabés cómo es este muchacho. Necesita la mema. La mema, la gaseosa. La gaseosa light. Y bueno, ahí está. Está en el país de la gaseosa. ¿Qué quiere? Cantelli se la saca de la heladera, se la pone a las 8 y media de la mañana para que el tipo desayune. Ahí la mema, ¿eh? Que la gaseosa light. Y casi llevan detenido allá en el aeropuerto. Así que estamos con muchos problemas, pero llegando a nuestra concentración, ¿eh? A nuestro hotel y a nuestro estudio. ¡Ay, ay, ay! Y se nota que es una ciudad bien gringa. Está bien de Estados Unidos. Distinta, diferente a la que ya observamos. Más parecida a Atlanta. Distinta a Nueva York. Distinta a Miami. Hemos venido aquí con Walter Nelson en el 2016. Recordamos todavía ese golazo de Messi de tiro libre. Y acá, bueno, hemos viajado con argentinos y con gente que no es de Argentina y todos se quejan, los que no quieren a Argentina campeón, del fixture, que está arreglado, que agarramos los mejores equipos, los más fáciles, los más frágiles y lo difícil está del otro lado. Así que el reclamo es, te diría, en casi toda América, salvo los que nos quieren ver campeón otra vez. Sí, ¿por qué no van y no prueban con ganar? Digo, porque lo mismo decían en Qatar, ¿viste? ¿Por qué no prueban de ganar algo? En lugar de quejarse todo el tiempo, sobre todo, me imagino quienes deben ser, pero los amigos mexicanos que se quejan mucho de todo, ¿por qué no prueban con crecer un poquito futbolísticamente? Sí, están en los casos con los árbitros, con el fixture, con la organización. Ahora, ayer a Uruguay le dieron un gol en offside. Totalmente, totalmente, le robaron el partido a Estados Unidos. Un gol en offside, estuvieron viendo un montón de tiempo, una vergüenza, cómo lo robaron a Estados Unidos en su casa. Yo no podía creer que tarden tanto en invalidar el gol. No, estaban llamando a Ezeiza, estaban llamando a Ezeiza. Por ahí estaban mirando el VAR en Ezeiza, ¿eh? En una línea andulada. El árbitro peruano, el árbitro peruano que dirigió el partido, es tendencia en Estados Unidos. Ahora, creo que el culpable es el hombre del VAR. No, claro, totalmente, estaba del VAR. Sí, estaba del VAR. Estaba Orbe, el ecuatoriano, y Kevin Ortega, el árbitro peruano. Eso fue lo determinante. Después, el árbitro hizo sus cositas en el partido, ¿eh? El árbitro hizo sus cositas en el partido. Cobró, o sea, ¿a favor de quién? De Uruguay. Ah, bueno, yo veía que Estados Unidos, que primero, no llenó la cancha, increíblemente, Estados Unidos no llenó la cancha en su casa, la tercera bandeja, estaba, en un 50%, cosa extraña, ¿no? Para alguien que es anfitrión, que organiza el torneo. Y quedó afuera por, por el VAR, porque lo llamaron para que echen a Wea, en el segundo partido, bien expulsado, pero llamaron, y acá, este, el VAR actuó mal, increíble lo de Orbe. Orbe estaba dentro de un calefón, ¿eh? Sí, exactamente, estaba con Team Rim. Era un VAR a botonera. El Pino Cube. Sí, se quedó con la botonera. Muy bien, Exactamente. Se quedó en piloto. Tremendo. Bueno, tenés de todo, tenés de todo, ¿eh? Sí, tenemos todo. Estamos esperando a ver si se recupera Messi. Sí. Dice que tiene mucha tanda, tiene Zalatino, tiene un gran programa, así que, no se aguanta más. Llamar para avisar que estamos bien. Tali, querido. No se aguanta más, es la chica tanda. Barreto, Barreto lo extraña al poeta. Poeta, por favor. Lo extraño al poeta. No, yo también, también te extraño, Daniel, pero es como si estuvieras presente en cada viaje, en cada partido, en cada momento, en cada charla. No, no te veo adaptado a Houston. Mucho calor, recién estamos llegando. Sí, estás en verano. Esta es una ciudad enorme, es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, la más poblada del estado de Texas, la base de la economía que es el petróleo. Pero por acá, recién estamos yendo por la autopista, recién saliendo del aeropuerto. ¿Me traes un sombrerito cowboy, por favor? Ah, bueno, cómo no. Bien, lo voy anotando. Bien de gringo cowboy. Gustavo Chima me pidió, Gustavo Chima me pidió un cuaderno. ¿Un cuaderno? Un cuaderno, sí. Le digo, no, le digo, un cuaderno lo podés comprar en la librería de la esquina. Supongo que hacía alusión a un cuaderno de la Copa América. Claro. tiene menos glamour que un sombrero cowboy, que tiene más historia. No, y apenas llegamos, ¿sabés qué había para sacarse una foto? ¿Qué? Pareto me va a entender porque es de la zona. A ver. La bota texana. Sí. La bota texana para la foto. Me acabo de sacar una foto con... ¿Te acordás que íbamos a comprar ahí a Charro? Sí, señor. Si quieren un minutito, aprovechen a Gustavo Yarroch, que te dice si juega Messi. Dale, 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 a ver qué dice Gustavo. Dale. Hola, 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 Coco, ¿cómo? Muy bien, todo muy bien. Bueno, hoy, a las siete y media de la tarde de la Argentina, entrenamiento, lo vamos a estar contando en el programa de MP en vivo, práctica de la selección, la penúltima práctica clave para saber si Messi llega al partido de este jueves contra Ecuador. Ayer dio un paso adelante en la recuperación el capitán argentino, empezó a entrar en contacto con la pelota, intensificó los movimientos físicos, él quiere estar. Yo no descarto, no descarto que arranquen el banco de los suplentes y que si el partido lo pide, se meta en el segundo tiempo, pero hay que esperar, es día a día la evolución y la práctica de esta tarde va a ser clave en el complejo del dínamo de Houston, del dínamo de esta ciudad, compañeros. Perfecto, Gus, sí, me parece que la incógnita pasa por saber cuántos minutos va a poder jugar Lionel Messi, que estamos lo más cercano a eso, a que no juegue todo el partido y a que juegue solamente algunos minutos. Eso después lo vamos a ver, pero... Y ahí está el lío, ¿ves? ¿Qué haces, Pela? Escuchame, ¿por qué casi bancana? ¿Qué pasó? ¿Por qué casi bancana? No, hubo un pequeño inconveniente con una botellita que tenía agua, pero no, no, eso es lo que le importa a la gente, no sé si juego o no, eso falta todavía. Las recomendaciones que te dan, y después lleva la botella arriba, le tumbaron dos torres, dénse cuenta muchas veces. Chicos, le mandamos un abrazo grande, vayan a ubicarse, a buscar el estudio, a buscar el alojamiento, y a disfrutar de Houston, ¿eh? Abrazo grande, nosotros tenemos de todo acá en el cierre del programa. Chau, chau. Dale, dale, Coco, abrazo grande, mañana cinco y media de la Argentina, conferencia de escalón, y abrazo. Abrazo grande, 13.49 minutos en la Argentina, acá, en Buenos Aires, lo tenemos a Guillermo Salatino.